Te enojas Las dudas que han deformado toda tu mentalidad Si son dudas o mentiras me lo tienes que explicar Porque piensas que los ricos producen felicidad La riqueza la genera el hombre trabajador Para que quede más claro el obrero, el labrador Solo que contradicciones difíciles de explicar Los pobres ponen la mesa y otros vienen a almorzar Y el santo sudor que vierte el hombre trabajador Engorda más la barriga del vampiro explotador Pero no lo quieren creer, mucho menos aceptar Con mentiras alimentan su medio crevanidad Gritan a los cuatro vientos que gracias a su bondad Le dan de comer al pueblo y salvan la humanidad No se necesita ser filósofo intelectual Ni artista ni economista para encontrar la verdad Basta que los proletarios dejaran de trabajar A ver si nos alimenta y nos viste el capital Pronto tendrá que imponerse La verdad universal Cuando los trabajadores comprendan su realidad Que se han ido convirtiendo en objeto salarial Encadenando sus vidas al chugo del capital Que la propiedad privada se ha de colectivizar Que no haya acumulación de riquezas desigual Que la explotación del hombre que por el hombre se da Haya pasado a la historia Haya pasado a la historia como una vergüenza más Entonces se hará la luz y vendrá la claridad El sol del proletariado a todos alumbrará Podremos marchar unidos y vivir sin ansiedad Una humanidad creativa del hombre en su libertad Si la duda original inquieta tu corazón Si no has comprendido bien lo cierto de mi razón Tendrás que aceptar el reto de nuestra revolución Cuando el pueblo por su cuenta Decida su salvación Primero Que la propiedad privada se ha de colectivizar Segundo Que no haya acumulación de riquezas desigual Tercero Que la explotación del hombre que por el hombre se da Haya pasado a la historia como una vergüenza más Haya pasado a la historia como una vergüenza más